Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, viejo mi querido viejo, ahora ya camina el ergo. Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los años viejos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Él tiene los años viejos y el hombre los años nuevos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina el ergo. Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. No.